Bueno, pues ahora vas a hablar en Marina Silvestre. El otro día estaba, pues eso, que estás mirando las redes sociales, estás mirando vídeos, y de repente me va a saltar un vídeo de Marina que me va a quedar en la boca oberta. Marina, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un placer saludarte. Marina, tienes 21 años y he visto un vídeo tu por internet jugando al golf que me he quedado en la boca oberta. Gracias. ¿Cómo vas a esperar? No sé si podré mirar lo mientras estén charrando, pero ¿desde cuándo practiques tú el golf? Pues mira, más o menos hace año y medio, hace dos estados que voy a comenzar. Mon padre va a decir, venga, va, vine a ti y al final va a decir, va, pues m'apunta a jugar al golf. Vaig tardar perquè sempre volia que jugara, pero al final em vaig apuntar-hi súper bé. O sea, porta dos años de maravilla. Era tu padre el que el va animar, él sí que jugaba. Sí, 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 él jugaba ya fa 20 años, era el presidente del club de golf del Coi y volía que algún de sus hijos jugara al golf. Y pues bueno, he sido yo. Y ahí, pero dos años, a ver, yo lo veo súper complicado. Mira, veus, aquí estamos viendo la tuya germana Ana, que también es, bueno, es una gimnasta muy importante y también hace cosas muy importantes. Pero tal como disparar y que caiga el gol, mira, mira ese momento, eh, que caiga el gol, la bola dins del gol, ¿cómo lo haces? Es difícil, es difícil, es difícil. Lo he repetido muchas veces. Ya, ya, si no lo digas el truco, pero mira, veus. Sí, en un momento entra. Pues sí, me ha costado lo mío. Pero bueno, como estaba aburrida en casa, decía, pues vaya a practicar algo. Volía practicar un poco de golf, pero ya volía hacer algo más. Y vas a decir, venga, vaya a probar a clavar la piloteta en el gol. Y al final, pues mira, han agotado así vídeos. Sí, sí, pero es que es súper curioso el que le vien a la pared y caiga en el gol, que está aguantando la tuya germana en ese momento. Sí. ¿No? Oye, eso son muchas horas de entrenamiento, muchas horas de práctica. Bueno, sí, ha estado pues todas las vespas practicando, practicando hasta aquí izquierda. Claro, es que si ahora me hubieras dicho que no, yo entonces ya sí que me hubiera que... No, 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 ni hay que practicar. Ojalá fuera tan fácil. Es un deporte el golf, ¿complicado o es fácil? Muy complicado. A mí me va a sorprender, porque yo vine de la gimnasia y la gimnasia siempre es muy complicada, es un esport muy técnico. Y en el golfe en pasada lo mismo, es súper técnico, tienes que saber muy bien cómo hacer el swing, cómo hacer el movimiento para pegarle a la pilota. Tú piensas que pones el palo y le pega de la pilota y no. Pero claro, engancha, es muy difícil. Entonces, cuando ya veus que comiences a darle a la pilota, dices, ostras, pues ya va, ya va. Y veus la pilota como vola y está muy bien eso. Y supongo que tendrás un nivel de concentración también muy elevado, ¿no? La posición, veíamos en la tele cómo se coloquen, cómo se posen y todo. Sí, 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 es todo. Es controlar todo el tuyo co, que no manejes un poco más el brazo de lo que toca, aguantar el cap. Son tantas cosas que parece fácil, pero no lo es. A mí me va a sorprender y mucho. Marina, este año y medio casi dos que portas practicando el golf, ¿has conseguido algún trofeo o una medalla? Sí, bueno, en el Club del Coi hacemos un trofeo cada mes y el mes de novembro sí que voy a quedar segunda, creo que va a ser, en el propio Club de Gol. Y no sé, alguna competición que hemos hecho con pareja, es mi pare y yo, y sí que hemos ido ganando cosas, pero nada, 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 muy poquita. Tu pareja estará súper contento, ¿no? Sí, 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 ahora estoy emocionada de que jugué yo. ¿Así, por esta zona, ¿on soleu practicar? ¿on soleu entrenar? Ese es el problema que tenemos en el Coi, que no hay zona para jugar, entonces tienes que irte a Alacant. Yo, por ejemplo, sí que los días de semana me voy a jugar a Alacant y entre semana, como estoy estudiando en Valencia, allí en Valencia me voy a practicar. No todos los días, porque no es muy barato, pero bueno, no hay que ver, compensar un poquito. Y yo en Valencia y en Alacant es lo que más. T'agradaría que así no hubiera algo para poder también estar practicando, ¿no? Sí, sí, estaría genial. No tengo que manejarse una hora para ir a jugar. Claro, claro. Si tienes que bajar hasta Alacant, pues las competiciones al final se hacen largas. Estos días que estamos todos estancados en casa, ¿cómo estás viviendo tú estos momentos? Bueno, la verdad es que no me puedo quejar porque estoy bien, no paro, hago esporte, estoy ahora en el TFG, estoy acabando. Entonces, estoy un poquito... Utilizo todas las horas del día, no paro, por lo menos. ¿Qué estás estudiando, Marina? Fisioterapia. Ah, bueno, estás relacionado, estás muy bien. Es muy más complicado. La tuya germana, Ana, también está por ahí ensayando, está también practicando, no pareu todas, ¿no? Sí, ella también está entrenando porque, claro, todo lo que portaban entrenando, ahora han tenido que hacer un paro y necesitan entrenar en casa. Entonces, estos días se ponen ahí a entrenar bien, todo el club de gimnasia. Pues marcaré rutines ahí en casa, pues, por hacer horarios de trabajo, o horarios de hacer gimnasia, o horarios de practicar. Claro, cada vespre hace un calentamiento diferente, que alfa bien y, pues, si no, puedo entrenar mejor. Tú lo tienes un poquito más complicado, ¿no? Porque si disparas muy bien en el jardín en casa, pues, si disparas muy bien, puedes ir a la pilota fuera, ¿no? Sí, eso me ha pasado el otro día sin querer, menos mal que no pasaba ningún coche. Sí, porque pesan un poquitivo, ¿eh? Sí, sí. Alguns chichones sí que habrías podido hacer. Sí, además, así en casa entrenen pilotes de goma espuma o para hacer asoles de ping-pong, porque si jueguen desde el golf sí que puedo trencar algo. Lo que estamos viendo ahora mismo, desde casa, creo que no sé si el recibidor o el comedor, claro, y le pegas al carro, ¿no? Ahí tienes como un carro. Sí, voy a poner tablones y intento pegar, estaba sujetando el tablón, para buscar unas formas de golpear la pilota diferentes. No había visto yo nunca esa técnica y esa aparición en el golf. ¿Tens ganas de llegar a algún lugar muy adjunto en el mundo del golf? Bueno, bueno, yo ahora a nivel amateur, si soy principiante, todavía. Pero bueno, poco a poco, ir mejorando es lo que más quiero. Porque sí que ha comenzado, soy nueva y ves a la gente que juega conmigo y dices, joder, tío, ojalá hacerlo yo a esa. Pero bueno, todo es practicar y practicar, ya que tendré perseverancia. Ay, sí, la madre. Marina, muchas gracias por hablar con nosotros este chico de ratito. Pero claro, vas a ver el tuyo video y me va llamar tan la atención que esta chiqueta tiene que hablar conmigo en la tele, porque en casa tienen que ver lo que fa ella en el paro de golf. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Vale, igual. Marina, que vaya bien. Adiós. Nosotros continuemos contándonos con más cosas en el programa de hoy. No se me vayan.